Fabián Monzón recibió un codazo de su rival en la victoria de 2-0 de Universidad Católica sobre Antofagasta. Mira el vídeo de la lesión. El equipo de Miguel Guillermo Hoyos vivió una jornada dulce. Es que con un inspirado Sebastián Ubilla, la Universidad de Chile le quitó el invicto a Antofagasta. Sin embargo, el técnico debió lamentar la lesión de Fabián Monzón. El exdefensor de Boca recibió 13 puntos de sutura tras un codazo de su rival Bruno Romo a pocos minutos de finalizar el encuentro. El árbitro del partido, Felipe González, ni siquiera lo amonestó. Minutos más tarde de la lesión, Monzón publicó una foto en sus redes sociales. Cabe destacar que Universidad de Chile trepó a la quinta posición, con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que el elenco nortino desperdició la chance de ubicarse como líder del certamen y terminó tercero, con 16 puntos. Gracias. 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 Gracias.